Jueguenme wey, acaban las jugadas wey Si nos vamos, nos acomodamos Nos acomodamos otra vez wey, acabamos las jugadas wey Y otra vez nos agarramos Nos plantamos bien wey Que no nos agarren mal parados wey Si debemos hacer lo que nosotros debemos hacer todo el tornillo wey Este es el agarro de todos wey Nos te van a echar wey huevos wey Hey dele, dele 1, 2, 3 RIVEL Ange El champi Antonio Vega Del equipo River Estuvo duro, hay buenos equipos Yo creo que hay un poquito de nivel Pero si nos dio a nosotros llegar a la final Hay que echarle huevos para llevarlo Yo creo que en una final hay nerviosismo Pero venimos con todo A mi, a mi familia, a mi mamá, a mi Fernando Igual a mi equipo y a la forra que esta acá Igual a la forra Igual a mi nubia que esta ahí presenta Mi mamá que va a entrar en venir Y a mi abuelo en buen descanso A mi papá en el cielo y a mi abuelo ¿Estas muy enamorado? Si Te casarías con ella Si ¿Para cuándo más o menos? Cuando acabemos nuestra carrera Perfecto, listo mis hermanos Excitado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Así que ya llegamos hasta acá y hay que echarle todo. David Pastrana, Real Madrid. Pues no hay secretos en el fútbol, solamente hay que echarle ganas y dar todo en cada partido. Aquí se viene a dar el 100 y no hay ningún secreto. Bueno, los clásicos nervios antes de empezar, pero ya entrando al campo se nos quitan. Se lo dedico a mi familia, a mis niños que andan por ahí y a todos mis compañeros. Ya saben, a jugar, les den un buen espectáculo. Miren, tenemos gente, vamos a acabarlo bien y todos son amigos, todos se conocen. Y yo sé que es un partido de fútbol, todos nos calentamos, se calientan y porfa, cabeza fría y jueguen. A lo que nada más marca lo que es. Y yo sé que es un partido de fútbol, todos nos calentamos, se calientan y porfa, cabeza fría y jueguen. ¡Vamos! 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 ¡Venga, bajamos, juez! ¡Métela, métela! ¡Segundo! ¡Métela! ¡Segundo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Segundo! ¡Bien! 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 ¡No me lo partimos! ¡No me lo partimos! ¡No! ¡No lo quitamos! ¡No lo quitamos! ¡Fuerza! 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 Hablaaja Más Fuerte que no te estupe ¡Fuerza! Moldo, bordo, bordo. Va tanque, si falta. Molda, bordo, bordo, bordo. Parado, parado. Parado, 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 parado. Parado, parado, parado. 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 Parado, parado, parado. Parado, parado, parado. Parado, 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 parado. Parado, 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 parado. Parado, 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 parado. ¡Tinula! 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 ¡Tinula!